Alberto Maldonado Mendoza de 64 años de edad acudió la mañana de este viernes ante el centro de atención temprana para formular una acusación penal en contra de su hijo Luis Maldonado Landa Verde por el delito de violencia familiar y lesiones. En su querella Maldonado Mendoza confirmó los hechos sucedidos el domingo 8, cuando al estar en su domicilio fue atacado por su hijo Luis, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol, por lo cual lo golpeó y lo lanzó al suelo, causando que se golpeara el cráneo con una roca. El afectado tuvo que ser llevado en una ambulancia de la Cruz Roja al área de urgencias del Seguro Social, donde permaneció bajo observación médica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.